Hey G-bloomer, poco a poco comienzan a salir más producciones mexicanas visibilizando el amor entre mujeres en la gran pantalla. El cine lésbico en México se percibe desde 1970, pero tiene su boom a partir de los 2000s. Y en este top te traigo algunas de las películas más famosas con mujeres LGBT en su elenco. Algunas de estas películas se dieron a conocer en festivales. Y el orden de la lista va de menor a mayor en IMB The Ranking. Sí, hay spoilers, y no, no todas son buenas, pero es lo que hay. Yo soy Cappy y esto es G-bloom en español. Recuerda suscribirte y darle click a la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Así que, ¡comencemos! Número 12. Laza Paricio, la película. Está basada en la exitosa serie mexicana del mismo nombre y tiene una de las parejas más amadas por la comunidad ibero-latina de lesbianas, a Julia Paricio y a Mariana Almada. En la película nos dan gusto al volverlas a ver juntas y enfocar gran parte de su historia en ellas, quienes ahora desean tener un hijo y es muy interesante ver que en la vieja hacienda cafetalera en Veracruz, a la que llegaron a juntarse nuevamente Laza Paricio, ronda el espíritu de la bisabuela soltándole pistas que podrían explicar la famosa maldición de Laza Paricio. Sin embargo, este misterio no se resuelve del todo en la película y sus cabos quedan muy flojos, lo que nos hace sospechar que tal vez el guión tuvo muchos cambios de última hora para poder ajustarse a los requerimientos poco arriesgados o conservadores, porque teniendo a cuatro guionistas mujeres y todos los medios para triunfar, la película se dejó vencer por las prisas y por sus propios miedos. Sin embargo, es una entretenida opción de una película dominguera. Número 11. Divina confusión. En esta historia, los doces griegos se involucran en la experiencia de la vida humana en toda su intensidad, por lo que eligen encarnarse en personas parecidas a ellos en la Ciudad de México. Entonces, el travieso Eros, con la ayuda de una pandilla de dioses malportados, hace un desastre con sus flechas y en lugar de ayudar la relación de una pareja, la empeora, pues ahora la chica llamada Vivi se enamora de la mamá de su novio. Ambas se dan cuenta de lo que sienten la una por la otra, pero creen que no deben de seguir adelante en su relación, pues afectarían la relación con su hombre. Lo chistoso es que asistiendo a terapia con un psicólogo, el hechizo de Eros se rompe. Eso no creo que sea un buen mensaje, pero bueno. Después del embrollo que hicieron, los dioses deciden volver al Olimpo. Número 10. Así del precipicio. En esta interesante historia, Lucía, Carmen y Jana son compañeras de piso en la Ciudad de México, y las tres comparten problemas muy similares, abuso de alcohol y problemas en sus chambas, desamores y amores tormentosos. Jana es la que aparte de contemplar el divorcio con Abraham, un niño rico de mamá empieza a tener sentimientos por Sandra, una clienta en su joyería, muy al estilo de la película de Karol. Esta vez con dos elegantes rubias casi gemelas, acercándose la una a la otra constantemente. Jana se muestra algo indecisa, pero no puede evitar caer en los encantos de Sandra. Esta es una de las primeras películas mexicanas dirigidas por una mujer. Un drama creado por allá del 2006. Número 9. Deseo. Filmada en el hermoso pueblo de San Miguel de Allende, en Guanajuato, Deseo muestra la realidad de un México cosmopolita donde amores ocultos van y vienen a la sombra de una sociedad que se empeña en mantenerlos escondidos. Esta obra tiene el toque picante de la comedia mexicana, lo que la convierte en una película entretenida y con una trama interesante. Edith González participa en esta película como una actriz famosa que tiene encuentros con Paola Núñez. Se narran ocho historias breves de amor, pasión, seducción y encuentros clandestinos rodeadas de una escenografía y fotografía exquisitas. Número 8. La noche de las flores. Ciudad de México, 1968. Elena, hija única de una familia aristocrática, descubre con la segunda mujer de su padre, Fernanda, que los sentimientos son impredecibles. Fernanda, una guapa señora, lucha por no ser absorbida hacia el laberito de pasiones y deseos de Elena, mientras trata de congeniar con el luto de su nueva familia por la madre muerta. Además, la disfuncionalidad de esta familia contribuye a encontrar la una en la otra resguardo emocional. Como dato curioso, se le ofreció a Dolores del Río uno de los dos papeles protagónicos y lo rechazó por la temática lésbica. Número 7. Niñas mal. En esta comedia del 2007, Marta Higareda es una adolescente rebelde hija de un funcionario público que es mandada a una escuela de modales para señoritas en la Ciudad de México. Se hace de nuevas amigas rebeldes o que no encajas en la sociedad, como es el caso de Valeria, que es interpretada por Jimena Zariñana, quien confiesa a las chicas que es gay y que terminó en ese internado porque la cacharon demasiado cariñosa con Ana, su novia en secreto. Valeria tiene la vibra artística y excéntrica, pero se ha entendido bien con sus nuevas amigas quienes la aceptan tal como es. Se puede ver la versión femenina que le imprimieron sus dos guionistas mujeres, Aiza López y Carolina Rivera en comparación con algunas otras películas. Del mismo periodo. Número 6. Lo que nunca nos dijimos. Drama del 2016 con una producción México y Argentina cuenta la historia íntima de una pequeña familia protagonizada por Mariana, la hija única del doctor y la señora Di Mateo, quien después de varios años de vivir en México regresa a su natal Mendoza porque su padre está muriendo, aunque el verdadero propósito de su regreso es aclarar lo que no se habla en una familia ejemplar, que está en una relación con una mexicana llamada Fernanda. Mariana está muy enojada con su madre, quien aún no la perdona por haberse ido y por amar a una mujer. En esta película se trata justo de confrontar los conflictos familiares para sanar los lazos de amor, en especial el de la madre e hija. Número 5. Viaje redondo. Fernanda y Lucía son dos muchachas de diferentes orígenes sociales que están buscando un mejor lugar en el mundo y se encuentran casualmente en el camino, decidiendo juntarse para viajar por la carretera cada quien hacia su destino, con la esperanza de volver a conectarse con sus amores. Pero encontrarán en el trayecto más de lo que esperaban, porque al acompañarse por tanto tiempo descubren el amor donde menos se lo imaginaban. Entre ellas, claro está. Esta película de 2011 es una de esas películas que ganó premios en varios festivales de cine y también nos recuerda un plot de la serie de Netflix Desenfrenadas, que por cierto, ¿ya la vieron? Número 4. Todo mundo tiene a alguien menos yo. Este largometraje del 2012 nos cuenta la historia de una víctima del desamor. Presenta a Alejandra, una ejecutiva exitosa que está cansada de su rutina diaria y sus relaciones emocionales que no le han funcionado. Un buen día, María, una adolescente llena de energía, se cruza en su camino haciéndole cambiar sus expectativas. Juntas, se involucran en una aventura basada en la admiración de María por la inteligencia y experiencia de Alejandra. Al principio todo va bien, sin embargo, la personalidad de Alejandra y sus necesidades románticas se vuelven cada vez más exigentes, hasta el punto en que es imposible estar cerca de ella. Menciones honoríficas Perfume de Violetas Por allá, del 2001, seguro llegaste a ver en la televisión abierta esta película, en donde se expone la violencia sexual a las que están expuestas las adolescentes mexicanas a través de la historia de estas dos niñas que se hacen amigas íntimas en una escuela pública. No hay un gesto explícito entre ellas. Solo la forma en que Jessica se obsesiona con el perfume de violetas de su amiga, nos hace sospechar un plot romántico como subtexto. Hasta el viento tiene miedo, y me refiero al remake del 2007, protagonizado por Marty Gareda. Otra vez como una adolescente rebelde y conflictiva, pero ahora con un enfoque disque siniestro, donde se devela que la interna Andrea y la doctora Lucía tenían una relación en secreto que es parte de todo el meollo del asunto. Número 3 Tres mujeres en la hoguera Esta parece ser una película muy famosa en los tiempos de nuestras mamás, donde hay un drama amoroso entre tres mujeres. ¿Se imaginan el escándalo que presentó para aquellos tiempos? No solo dos, sino tres mujeres. De por medio hay un millonario empresario de bienes raíces de mediana edad llamado Alex, quien mantiene un matrimonio abierto con Mané e invitan a su mutua amiga Gloria a que pase unas vacaciones con ellos en su mansión junto a la playa. Pero Gloria no viene sola, ya que la acompaña Susie, una joven exprostituta quien también es su amante. Susie queda fascinada por Alex y su vida de lujos y comodidades, así que decide volverse su amante. Situación que no le gusta a Gloria y a Mané le es algo indiferente, pues admite que está con Alex solo por su dinero y porque ambos entienden sus perversiones y locuras. Puedes encontrar esta película completa en YouTube. Número 2 Los días más oscuros de nosotras Ana es una arquitecta que regresa a su ciudad natal en Tijuana después de muchos años de estar fuera, pues consiguió un trabajo y trata de evitar a toda costa todo lo que tenga que ver con su doloroso pasado, incluyendo la muerte de su hermana. Lo único que no puede soltar de su pasado es la casa de su infancia, que aún renta y ahí es donde aparece Silvia, una chica muy trabajadora que incluso es bailarina exótica de noche. Quien quiere comprarle la casa, pero Ana no está lista para hacerlo. Ana y Silvia se van conociendo más a fondo. Silvia representa para Ana parte de ese pasado que quiere olvidar, pero con ella tendrá que confrontarlo y en el proceso terminará enamorándose por primera vez de una mujer. Este largometraje del 2017 fue dirigido y escrito por Astrid Rondero, en cuyo equipo también participaron varias mujeres. Número 1. La otra familia. Esta fue una película muy controvertida, pues nos hace pensar sobre lo que debe ser considerado una familia y lo expone de una forma muy sincera, pues Hendrix es un niño de 7 años que vive con Nina, su madre drogadicta quien lo deja abandonado en casa por varios días. Así que un día Ivana, su amiga y vecina, al ver esta situación decide llevarle el niño a unos amigos que son pareja gay con buenos ingresos para que lo cuiden mientras se resuelve la situación de su madre biológica. Ivana, quien rescata al niño, es quien tiene a una pareja mujer llamada Gloria. Juntas quieren formar su propia familia y tener un hijo con el óvulo de Gloria y el esperma del hermano de Ivana. De esta forma, su hijo podría tener algo de los genes de Ivana, pero las cosas toman otro camino. La película nos muestran varias opciones de familia para el niño, donde se hace evidente la crítica a la sociedad que a veces pasa por alto, que lo que es importante es proteger y darle amor a los hijos. Bueno amiga, las niñas con las niñas y usted eche para acá los niños con los niños. Gracias por ver este video, si bien no es lo mejor, es lo que hay. ¿Qué temas crees que hace falta ver en el cine LGBT de mujeres mexicano? Espero hayas disfrutado este video y si te gustó dale like y comparte, eso me ayudaría mucho para seguir creando este tipo de contenidos. Recuerda seguirme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.